¡Cuida bien de nuestro bebé fama, vos que sois patrona, bella aurora! ¡Cuida bien del pueblo que os llama, con favor su fiel libertadora! ¡Que es aquello que me luce en medio de leneza, será la divina aurora que ha nacido esta mañana! ¡Que es aquello que me luce en medio de leneza, será la divina aurora que ha nacido esta mañana! ¡Cuida bien de nuestro bebé fama, vos que sois patrona, bella aurora! ¡Cuida bien del pueblo que os llama, con favor su fiel libertadora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!